¿Qué tal chicos? Soy Dejan y Ken y hoy quería hablarles acerca de unos cuantos trailers que he visto últimamente. Sé que no suelo hablar mucho de trailers, pero quizás es algo que debería empezar a hacer. Voy a hablar de dos trailers específicamente. El primero es el trailer de Goosebumps o Escalofríos, que como deben saber es una película basada en los libros de escalofríos. Yo era un gran fan de escalofríos cuando era pequeño. No he leído los libros, pero he visto básicamente todos los capítulos de la serie. La serie es una de mis series favoritas de la infancia. Cuando era pequeño, Escalofríos fue como mi introducción al terror. Los viernes siempre me reunía con mi hermana y mi prima, nos sentábamos y veíamos escalofríos por la noche. Y para ese tiempo, eso me parecía algo aterrador. Si veo algún capítulo de escalofríos ahora, tengo que admitir que no son muy buenos. En realidad tienen el diálogo un poco forzado y los efectos la mayor parte del tiempo son bastante malos. Pero aún así, creo que tiene buenas ideas y que tenía una buena intención de introducir niños pequeños al mundo del terror, como lo hizo conmigo. Pasé de ver Escalofríos a ver Coraje, el perro cobarde. Y de eso pasé a las películas de terror de ahora, que vamos a ser completamente sinceros, no son más aterradoras que los capítulos de Coraje, el perro cobarde. Eso en serio da miedo. ¿Annabelle? No tanto. ¿Coraje? Sí. Bueno, vamos a hablar del tráiler. Me gusta. Creo que se ve bien. La primera vez que lo vi no me gustó porque no se ve muy terrorífico, por así decirlo. Se ve que no están yendo con el mismo tono que tenía la serie. Así que eso me molestó un poco, pero después volví a ver el tráiler y creo que esta película podría ser buena si es que vas con la mentalidad de que esta no es una película de Escalofríos. Digo, definitivamente es Escalofríos porque tenemos a Slappy y a los Gnomos de Jardín y ciertos otros monstruos de Escalofríos. Pero definitivamente quieren hacer una película más para niños. Quieren hacer una película un poco más cómica y no tanto terrorífica. Así que para mí eso es algo diferente. Y si lo veo como algo diferente, en realidad me gusta. Se ve un poco como Jumanji. Tiene un tono muy parecido. Y la trama de los niños tratando de que todos los monstruos regresen a los libros. Siento que la trama no es completamente igual, pero es algo parecida. Y estoy bien con eso. Creo que es una idea que puede funcionar. Y por lo que veo del tráiler, se ve bastante entretenida. Sí, el humor a veces no funciona y los efectos no son completamente buenos. Pero creo que aún tienen tiempo para mejorar los efectos. Y aún creo que puede ser bastante entretenida. Los actores jóvenes se ven bien. Parecen estar haciendo un buen trabajo. Jack Black también se ve bien. Y la canción que utilizaron para el tráiler me gusta. Creo que va bien con el tono de la película. Pero me hubiera gustado escuchar el tema original. Hubiera sido algo nostálgico. Pero entiendo completamente por qué no lo utilizaron. Y sé que este es un detalle muy, muy pequeño. Pero no me gusta que las letras del título estén en naranja. Porque me hubiera gustado que estén en verde, como la original. Bueno, pasemos de un buen tráiler a un gran tráiler. Estoy muy emocionado por esto. El fin de semana que acaba de pasar ha sido el fin de semana de Comic Con. Y hemos tenido buenas cosas. Tuvimos el primer tráiler de Ash vs Evil Dead. Tuvimos el tráiler de la nueva temporada de Doctor Who. Que se ve genial. Y claro, tuvimos unos cuantos tráilers de películas. Y entre ellos tenemos el nuevo tráiler de Batman vs Superman Dawn of Justice. Y chicos, esto se ve genial. No sé si estoy en lo correcto, pero siento que Superman se ve un poco más colorido esta vez. Lo cual es bueno, porque si bien me gustó Man of Steel, sentí que era muy gris y que necesitaba más color. Y me gusta la idea de que Superman no es tan bienvenido aquí en la Tierra. De hecho, hay personas que lo quieren, pero hay otras personas que piensan que es una amenaza por ser un alien. Y creo que eso va a ser interesante. Si no lo saben, estoy confiando plenamente en Ben Affleck como Batman. Creo que va a ser un gran Batman. Pero no estoy seguro de si será un buen Bruce Wayne. Basándome en el tráiler anterior, diría que solamente va a ser eh. Porque cuando lo vi como Bruce Wayne, solamente vi a Ben Affleck. No veía a Bruce Wayne. En este tráiler sí puedo ver un poco más de Bruce Wayne. Y siento que no es solo Ben Affleck, así que eso es algo bueno. En este tráiler vemos mucho más de Batman. Y creo que se ve genial. Creo que se ve fantástico. Lo único que no me gusta de este tráiler es Jesse Eisenberg. Aún no veo a Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Y al parecer, por este tráiler, Lex Luthor tiene pelo en este momento. Supongo que lo va a perder durante la película. Siento que eso fue idiota. Primero porque el pelo de Jesse Eisenberg se ve realmente mal. Y segundo porque pensé que Lex Luthor iba a ser calvo desde el inicio. Hace un tiempo nos dieron esa imagen de Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Y se veía bien. Me hubiera gustado que simplemente pusieran a Lex Luthor calvo y ya. Se veía más amenazante de lo que aparece en el tráiler. Y bueno, su actuación aún no me convence. Aún sigo solamente viendo a Jesse Eisenberg. Tenemos nuestra primera mirada a Gal Gadot como la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla se ve poderosa. No sé qué tanto va a estar en esta película. Pero se ve genial. Visualmente se ve genial. No sé cómo será la actuación de Gal Gadot. Pero visualmente se ve bien. Y espero que en serio sea buena. Porque he escuchado de muchas personas. ¿Por qué van a hacer una película de la Mujer Maravilla? Es una mujer. No es tan intimidante. No es tan poderosa. La Mujer Maravilla es genial. La Mujer Maravilla es tan fuerte como Superman. Puede pelear tan bien como Batman. La Mujer Maravilla es fantástica. Y en serio quiero que la gente vea eso. Tenemos imágenes de lo que parece ser la Kriptonita. Lo cual es bueno. Le da debilidad a Superman. Que es algo que me preocupaba. Porque pensé que iba a ser muy poderoso. Porque por un momento dijeron que no iban a utilizar Kriptonita. Así que me gusta el hecho de que parece que la están utilizando. Este tráiler me encanta. Lo he visto varias veces. Siento que esto va a ser épico. Tan épico como debe ser. Bueno, pero eso es solamente lo que pienso yo acerca de estos dos tráilers. Díganme qué piensan ustedes. Lo que piensen acerca de Escalofríos o Batman v Superman Dawn of Justice. Me lo pueden decir en los comentarios. Con esto dicho, soy Dejan Miquen. Nos vemos a la próxima.